...de una serie de medidas que responden y que vienen a cumplir, no con un compromiso o con una promesa política. Todos los días el gobernador de la provincia nos demanda a los funcionarios que lo acompañamos en la gestión de gobierno. Más presencia del Estado, más soluciones para los jujeños y las jujeñas, más esfuerzo para mejorar la calidad de vida del pueblo. Y particularmente Canaba hoy aporta un importante grano de arena. Porque esta inversión que hemos hecho es para dotar a este hospital Zavala de Perico con el servicio de diagnósticos por imágenes a través de tomografía computada. Una herramienta tecnológica que va a marcar un antes y un después en la atención de la salud de los habitantes de esta ciudad y de todo el departamento de Perico del Carmen. Como ustedes saben, el espíritu, el objetivo principal de la sociedad estatal Canaba está ligado a la salud pública de la provincia. Por eso también hemos tomado la decisión de avanzar en la reconstrucción total del puesto de salud de Finca del Pongo. Equipándolo con todos los insumos necesarios, tanto médicos como técnicos, que requiere para su funcionamiento y un desfibrilador. Vale un reconocimiento muy especial a todo el equipo del Ministerio de Salud de la provincia. En cabeza del Ministro Bowid, en cabeza del doctor Omar Gutiérrez, en cabeza de la doctora Rondón. Pero especialmente un reconocimiento al personal médico, a los enfermeros y enfermedas, a los trabajadores y trabajadoras de este hospital. Porque son los que han venido trabajando incansablemente a lo largo de este año y medio de pandemia para cuidar la salud de los jujeños y de los periqueños particularmente. Y son al mismo tiempo el equipo de trabajo que elaboró el proyecto de ampliación de este hospital Zavala de Perico. Ampliación de la comunidad gracias a la decisión del gobernador de la provincia, que va a dotarlo con nuevos quirófanos, con terapia intensiva. Estamos convencidos de que la felicidad de las personas se funda principalmente en la salud, en la educación y en el trabajo. Por eso esta tarea colectiva exige no solo el compromiso máximo de quienes tenemos la obligación y la dicha de trabajar para el prójimo, sino que exige el compromiso de todos como sociedad. Exige que valoremos y que cuidemos cada paso de transformación positiva. Durante mucho tiempo, no podemos convencernos de que los jujeños no podíamos progresar y estar mejor. Aún hoy hay algunos que siguen tratando de impedir ese progreso y esa mejoría para la provincia. Cuando... Cuando... La provincia de Perico Lo mismo nos pasó cuando pusimos en marcha el programa provincial de producción de derivados medicinales de cannabis. Tuvimos que escuchar todo tipo de disparates, mentiras y ataques personales. También algunos quisieron tirar abajo ese proyecto. Y ahí está Canaba, generando trabajo, sirviendo como un modelo de desarrollo de política pública en materia de abordaje de cannabis medicinal a nivel país y elaborando los primeros productos medicinales de grado farmacéutico de industria nacional que en septiembre van a estar en las farmacias de todas las provincias. Y van a ser esos medicamentos los que van a utilizar cientos de miles de personas en Jujuy y en Argentina para el tratamiento de distintos tipos de patologías. Todos estos proyectos, las muchas otras obras e inversiones ya desarrolladas por el gobierno provincial y que están en ejecución, forman parte del patrimonio provincial. Forman parte del patrimonio de todos los jujeños. Y eso solo es posible porque somos muchos más los jujeños y las jujeñas que creemos y queremos la prosperidad y la mejoría para esta provincia. Hay una sola meta. Y esa meta es hacer el bien. Así vamos a trabajar para lograr que se vuelvan verdad y que se hagan realidad las distintas medidas revolucionarias que van a poner a Jujuy en lo más alto. Hoy particularmente podemos festejar no solamente el cumpleaños de este hospital, el aniversario de este hospital, sino que queremos celebrar junto a ustedes, junto a todos los juicios, hacer de este hospital lo que no se hizo en más de 30 años. Lo festejemos y lo cuidemos. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias, presidente de Canava, Sociedad del Estado. Le echaremos palabras a continuación del señor ministro de salud de la provincia, doctor Gustavo Bowie. Por favor. Muy buenos días, señor gobernador de la provincia, colegas ministros, diputados provinciales, nacionales, señora senadora, funcionarios municipales, con la señora directora y todo el equipo de salud, el equipo de salud del ministerio. Realmente un día muy importante para este hospital. En primer lugar, feliz cumpleaños, hospital Zavala. Decir este avance tecnológico solamente sería quedarnos con una porción muy chica de lo que está haciendo este gran equipo de salud que tiene este hospital. Yo lo digo siempre, en todos los lugares y en cada rincón de la provincia va a haber un antes y un después en la salud de Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales. No hay inversión más grande que se haya hecho en la historia de Jujuy en salud que la que hizo el gobernador Gerardo Morales. Y podemos enumerar muchísimas, muchísimas de las historias. Desde hacer de nuevo el hospital San Roque, el hospital Pablo Soria, estar actualmente con un hospital nuevo en Susque, reabrir quirófanos de Palpalá, de Humahuaca, abrir las bases AME en Palpalá, en Humahuaca, en La Quiaca, abrir la primera guardia odontológica pública y gratuita, los servicios de internación domiciliaria públicos y gratuitos. Realmente es impresionante el nivel de inversión que ha tenido la provincia. Y en este momento, en este hospital, que empezamos primero con los consultorios externos, ahora, hace muy poquito, ya se licitó la construcción del quirófano, de la terapia intensiva, de la guardia, del laboratorio y del servicio de esterilización para este hospital. Y ahora la inauguración de este tomógrafo computado, un ecógrafo color nuevo, el mamógrafo y la digitalización del servicio de diagnóstico por imágenes. Cuando empezó el gobierno de Gerardo, todos sabíamos y veíamos que el Pablo Sori explotaba. Empezamos con nuestro plan estratégico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, estamos en vivo y en directo de la inauguración del hospital doctor Arturo Zavala, con esta inauguración de obras, y por supuesto, también la presentación y adquisición del tomógrafo en el hospital principal, el hospital cabecera de Perico. En este preciso momento, mientras aguardamos por la solución de algunos inconvenientes técnicos, vemos en imagen al ministro de la cartera de salud, el doctor Gustavo Bowid, en una jornada con muchísimas noticias. Recordemos que hoy se empezó a vacunar a los mayores de 40. Retomamos el audio, nos vamos nuevamente a la ciudad tabacalera. Pertenecer a este equipo de salud, creo que están haciendo historia desde todo punto de vista, repito, desde ofrendar su vida hasta no tener un solo día de descanso. Trabajar codo a codo con los gremios, con los trabajadores, realmente es un honor, y hoy creo que todos tenemos que estar contentos en este equipo de salud, porque todas estas herramientas nos permiten darle respuesta a la gente. Dentro de la patología COVID, todos sabemos que la tomografía computada al inicio nos permite saber cómo están los pulmones de los pacientes a la mitad del proceso, ver cómo ha ido evaluando, y por supuesto al alta debería también hacerse una tomografía de control. Y esto no lo teníamos, y en este momento está llegando la inversión, y por supuesto agradecer al presidente de Canava toda la inversión y todo el acompañamiento de este hospital, que además la directora, que no es ninguna lenta, ya le ha mangueado también la farmacia, eso me decían hoy, así que Canava también va a apoyar en la construcción de la farmacia del hospital. Así que muchas gracias doctor Gastón Morales por el apoyo permanente de Canava, y como decía Gastón, toda esta visión que ha tenido el gobernador con Cauchar y con Cannabis, claro que ha tenido resistencia, todos los cambios generan resistencia. Pero la resistencia se acaba cuando los objetivos están puestos ante los ojos de la gente, cuando uno ve que el cannabis medicinal es la herramienta que está tomando el mundo, y que realmente se utiliza cada vez más en las diferentes patologías, y que Jujuy tenga la producción de su aceite de cannabis propio, y que se pueda dar esta respuesta en los hospitales públicos, y en forma gratuita para la gente, es realmente también un gran logro y un orgullo para la provincia. Sin más, volver a agradecerle a todos y cada uno de los trabajadores el esfuerzo a decirles que en este momento, que ustedes saben que hemos puesto los centros de testeo de lunes a lunes, los rastrillajes de lunes a lunes, la vacunación de lunes a lunes, sin descanso los domingos, sabemos que nos estamos exigiendo, pero es cuando más energía tenemos que tener, cuando más cerca de nuestro pueblo tenemos que estar, y por supuesto, que nuestro cansancio a otros descanse. Me parece que ese es el camino, que esa es la forma de enfrentar la pandemia, y que bueno, realmente repito, un orgullo poder trabajar al lado de ustedes. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Ministro. Contador Morales, gobernador de la provincia, por favor, lo invito a hacer uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo a todo el personal de este querido hospital, felicitarlo también por este cumpleaños, 61 años de vida del hospital, así que un fuerte abrazo a todos los trabajadores, trabajadoras de los distintos servicios, niveles de este hospital, y un saludo a ustedes, señora directora, muchísimas gracias por toda la atención y toda la convicción y el compromiso que vienen poniendo como equipo para luchar en esta pandemia y para cuidar a todos los periqueños, pero no solo a los periqueños y periqueñas, sino a todas las personas de lo que es la amplia jurisdicción de este hospital. señor ministro de salud, a usted y a todo el equipo que está acá, muchísimas gracias también y muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo como equipo batallando y estando al lado de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en la salud. Señor presidente Gastón Morales, presidente de Canava, muchísimas gracias también y un saludo al equipo que veo a algunos por allí, muchísimas gracias a todo el equipo por todo lo que hacen y a no bajar los brazos en toda la tarea que tienen. Señora senadora, Silvia Jacopo, muchas gracias por estar también de la zona y siempre bregando por el mejor nivel de atención de la salud. Señora diputada nacional, Gabriela Burgos, también muchísimas gracias por estar. Querido doctor Omar Gutiérrez, muchísimas gracias también. Querida presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez. Bueno, querida representante del intendente que está con COVID, así que por favor al intendente Perico mandele un fuerte abrazo, pero especialmente de todo corazón que se mejore y que esté bien. Sabemos que no nos acompaña porque le dieron hace poquito el resultado, ¿no? Y así que desearle lo mejor. Está el ex intendente también, Rolando Ficoseco, muchísimas gracias por estar. Me gusta mucho que haya una representación de todos los pensamientos porque este es un acto de alto nivel institucional que realmente hemos querido y que va a haber varios más todavía que tienen que ver con este hospital. Querido coronel Aoki, muchas gracias por estar, a los diputados y diputadas provinciales, y al querido cura párroco Germán Macaño, muchísimas gracias también por la bendición y por este también desafío que plantea en cuanto al mayor crecimiento posible de este querido hospital. Bueno, un gusto estar en este acto que es tan importante. Saludar también a los intendentes, querido intendente Pampa Blanca, querido intendente Aguascalientes. No lo he visto al intendente puesto viejo, pero debe haber gente puesto viejo porque justamente son los municipios que también entre otros pueblos y ciudades están en la jurisdicción de atención de este hospital, así que muchísimas gracias por estar acá, también siempre preocupado y siempre pidiendo que se invierta más y que se haga más en este hospital desde todos lados. No solo son los periqueños los que viven acá en Perico, sino toda la gente que recibe la atención de este querido hospital. Bueno, un gusto este acto de inauguración del tomógrafo que es aportado con recursos de Canaba, ya le ha sacado la farmacia directora, así que seguramente el equipo de Canaba va a poner en marcha eso y también Gastón agradecer el esfuerzo a vos y al equipo por poner en condiciones el puesto de salud del Pongo también, que es algo muy importante. Y a todo el equipo de Canaba les digo no bajen los brazos sigan luchando no escuchen esas voces que algunos que no saben que ya se van a ir informando sobre lo que tiene que ver con la industria del cannabis con fines medicinales. Justamente esta tarde a las 5 tengo que participar con el ministro Culfas y el ministro Basterra y otros ministros más de la presentación del proyecto de ley nacional del desarrollo para la producción y la industrialización del cannabis con fines medicinales. Y me han invitado a hacer uso de la palabra como uno de los gobernadores que más experiencia tienen venimos trabajando hace 3 años y medio en este proyecto así que esta tarde vamos a estar también participando de ese acto tan importante que el presidente de la nación ha definido como una política pública para todo el país el desarrollo del cannabis con fines medicinales que nos va a llevar a curar más gente a tener un producto que el primero que lo va a tener va a ser la provincia de Jujuy vamos a hacer nosotros ¿no es cierto? derivado del cannabis para la atención a las personas. Así que realmente decirles que no bajen los brazos y que sigan adelante nosotros vamos a seguir realizando inversiones en este hospital así como pedía usted querido Germán Macaño ya hemos licitado la construcción de la nueva terapia nuevo quirófano laboratorio entre otras entre otros servicios que va a tener ¿no es cierto? en una construcción que vamos a hacer contigua y que ya está licitada y es un proyecto que supera una inversión que supera los 200 millones de pesos que ya está en marcha el proceso licitatorio hemos también como ha dicho la directora realizado inversiones en consultorios nuevos 8 consultorios nuevos hemos realizado inversiones en infraestructura para gases para oxígeno es decir haciendo las cosas para dotar de mayor tecnología ¿no es cierto? y de mayores servicios a este hospital para atender mejor a la gente al pueblo de Perico y de toda la jurisdicción y el tomógrafo hay un mamógrafo también que no estaba funcionando y que ahora con toda la obra civil que se ha hecho para poder ¿no es cierto? tener el tomógrafo y tener el equipo para realizar imágenes y para que tengamos también algo que es muy importante que lo ha mencionado el ministro pero que tiene que ver con la digitalización de todas las imágenes que van a surgir de estos equipos que estamos instalando acá es un paso más vamos a seguir dando pasos y vamos a seguir realizando inversiones en este hospital porque es lo que porque es lo que se merece déjenlo tranquilo al perro yo siempre que estoy en un acto si no hay un perro no es un acto no es un acto mío así que por favor no me le hagan nada no me lo toquen y hoy es el día internacional del perro así que por favor a cuidar todos los animales hablando de los animales estamos ahí tengo que darle un subsidio más pero un quirófano que estamos instalando ahí para una para una asociación que bueno las asociaciones que cuidan a los animales como como lo el personal de la salud tienen tienen corazón tienen tienen otra forma de de ver y de de concebir la vida obviamente así que hay ahí una asociación que nos va a pedir va a haber un quirófano para no es cierto para atender a los a los perritos a las perritas y a todos los animales así que déjenmelo tranquilo no se preocupen que haga lo que tiene que hacer si tiene que ladrar que ladre bueno querido equipo realmente estoy muy contento de dar este paso este tomógrafo va a servir para justamente como decía el ministro en esta pandemia uno de los instrumentos más importantes tiene que ver con la tomografía para ver los pulmones de las personas de los pacientes y para que sepan los médicos obviamente no es cierto que lo que que pasos tienen que dar y para que sepan enfermeros y enfermeras que pasos dar así que bueno muy contentos muchísimas gracias nuevamente directora y a todo el equipo por todo el esfuerzo que realizan y a seguir haciendo cosas por Jujuy juntos unidos a ponernos la vara bien alta a no parar nunca a nunca bajar los brazos y en esta pandemia que la venimos peleando y que sabemos la segunda ola que está en todo el país y que seguramente va a llegar acá a la provincia lo sabemos ya nosotros somos conscientes sabemos que tenemos al frente pero no le tengamos miedo sí respeto y tenerle respeto es seguirnos cuidando cumplir los protocolos actuar con responsabilidad colectiva e individual que es la mejor herramienta que tenemos porque si no terminamos colapsando los hospitales y terminamos colapsando este equipo que no da más y que viene trabajando sin parar y que nunca se ha relajado y que nunca ha bajado los brazos y que siempre ha seguido luchando desde marzo del año pasado hasta ahora no han parado así que muchísimas gracias felicitaciones y un aplauso a este equipo del querido hospital Zavala de Perico muchas gracias muchas gracias señor gobernador